¿Ok? Continuando la parte 1, lo que me escribieron. Continuando la parte 1, patología diverticular, comenzamos. Mujer de 60 años acude por dolor en cuadrante inferior derecho. Ya saben ustedes que cuando todos tocamos la parte de cuadrante inferior derecho, siempre pensamos en apendicitis, ¿no? Fiebre y alternancia, diarrea y estreñimiento, ¿no? Abdomen, dolor y resistencia difusa. Se palpa tumoración izquierda. ¡Ajá! Tumoración en fósil X izquierda e hipogastria, ¿no? Presión es hipotensa, menos de 90 es histólica en los exámenes, consideramos hipotensión. Leucocitosis, importante. Y en la tomografía se observa una tumoración en fósil X izquierda y presencia de aire alrededor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien. Nos están dando muchos datos, pero les comento algo. Cuando las personas nos hagan preguntas de fósil X derecha y fósil X izquierda y nos ponen un dato, por ejemplo, puede ser la fiebre, pueden ser los leucocitos, que se asocian mucho a patología peritonial. Ya saben ustedes que la cabeza, acá es la apendicitis y acá es diverticulitis. ¿Sí? Entonces, esto prácticamente al decirnos que hay resistencia difusa y ha hecho una peritonitis, ¿no es cierto? Por eso es que estos signos ya se están presentando, que lo hemos visto en la clase anterior. Y pues al dominar la molestia de la tumoración en la fósil X izquierda, pues definitivamente es altamente probable que sea una diverticulitis. Pero, ¿cómo tenemos que enfrentar esto? A ver, en la patología colónica, siempre, o en general intestinal, siempre hay que dominar las cosas que te pueden dar peritonitis. Pueden ser una inflamación, ¿sí? Que se esté presentando una patología obstructiva, que se esté manifestando. La obstructiva, ya vamos a ver el mundo de obstrucción intestinal también, que es muy importante. Y, lógicamente, el mundo de las emborragias por perforación. O sea, que se perfore, ¿no? Generalmente, clínica de perforación, clínica de obstrucción y clínica inflamatoria va a ser muy parecida, porque al final todo va a terminar en qué? Un cuadro de dolor abdominal difuso, que puede ser peritonial, que ya te dije que puede ser rebote o rigidez en las preguntas, ya piensa en peritonial. Si no te ponen eso, o te pueden poner para que apoyes un poco más la fiebre de la glucocitosis, ¿no? Entonces, definitivamente, de 10 pacientes que me preguntan de abdomen, 8 o 9 van a ser inflamatorios. O sea, están hablando de inflamación, itis, ¿ok? Ya sea la parte de fosileca derecha apendicitis o fosileca izquierda diverticulitis. Esta pregunta es bastante interesante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que aprender a reconocer. ¿Qué vamos a aprender a reconocer? El patrón típico de una diverticulitis. Esta es una pregunta clásica de diverticulitis, pero yo quiero que tú la conozcas. Para hablar un poquito de la patología inflamatoria del divertículo, básicamente, acá vamos a poner diverticulitis. Los divertículos son protrusiones que salen de la luz de una víscera hueca. Esta protrusión, por ejemplo, puede ser así, mira. Imagínate que este es un colon y le sale un chupo. ¿Ok? Este chupo puede ser que tenga todas las capas. Si tiene todas las capas, todas las capas, estamos hablando de que es un divertículo verdadero. Porque tiene todas las capas, la mucosa, la submucosa, la muscular, la diverticia, todo se ha salido. Es un divertículo verdadero. Pero en cambio, si por ejemplo nosotros estamos viendo que sale un chupo, pero no tiene todas las capas, solamente tiene la mucosa o tiene la submucosa, diremos que es un divertículo falso. También le llamamos pseudodivertículo. ¿Ok? A los divertículos falsos también se le llama pseudodivertículos. Bien. Cuando nos pregunten a nosotros qué es más frecuente, un divertículo verdadero o un divertículo falso, pues diremos, cuando enfrentamos estos dos, diremos qué es más frecuente, el divertículo falso. Es mucho más frecuente. ¿Ok? Importante. Doctor, normalmente los divertículos, ¿dónde se presentan más? Pues los divertículos se van a presentar más en el colon izquierdo, en el colon izquierdo, que en el colon derecho. En el derecho, pues dirás, ¿cuál es más frecuente? Más frecuente es en colon izquierdo. Segundo tipo de pregunta que nos hacen característicamente los exámenes nacionales. Doctor, si, yo voy a analizar un poco, yo voy a analizar un poco, la presentación de los divertículos. ¿Los divertículos darán clínica? ¿Molestarán? Generalmente no molestan. Generalmente los divertículos se van a asociar a tres características. Acá lo voy a poner, como para que no haya pérdida en las preguntas de examen y tengan patrones claros. Se asocian como factores de riesgo a los pacientes que tienen más años, mayor edad. Se asocian a aquellas personas que comen muchas proteínas tipo carne, a los que comen mucha carne. Y se asocian a los que comen poca fibra. Entonces, el divertículo sale. Aumenta la presión colónica y el divertículo sale. Ahora, hagamos un corte, señores. Si yo sé que el colon izquierdo es más frecuente y es más frecuente los falsos, hago un corte aquí. Voy a hacer un corte aquí. Y luego voy a traer este corte para acá, muchachos. Voy a estudiar el colon. Y al estudiar el colon, me encuentro con que el colon tiene una tenia que está aquí. Tiene una tenia que está aquí. Y tiene una tenia que está aquí. Las famosas tenias coli. ¿Sí? En esta parte, voy a encontrarme que aquí está el mesenterio. La grasa. Ya saben ustedes que el mesenterio es la grasa que llega a las vísceras huecas. Pero a través de esa grasa llegan vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con estos vasos sanguíneos? Sigamos siguiendo estos vasos sanguíneos. Esta es la cara mesentérica. Esta es la cara mesentérica. ¿Ok? Cara mesentérica. ¿Por qué? Porque está pegada al mesenterio. En cambio, toda esta cara de acá será la cara anti-mesentérica. O sea, contraria al mesenterio. Cara anti-mesentérica. Y nos damos cuenta de algo, señores. Los vasos penetran al costado de estas tenias. Sobre todo, vamos a llamar la atención de que al estar desprotegida la cara anti-mesentérica, esto está desprotegido. No tiene tanta grasa que le dé soporte. Entonces, crea una debilidad al costado de las tenias anti-mesentéricas. Y al perforar ese vasito, debilita esa zona. Y a través de esta zona van a salir pequeñas mucosas y submucosas. O sea, va a salir así, mira. Por acá, un chupo. Ese chupo que van a ver ustedes, que sale, es el pseudo-divertículo. Así se genera. Así se genera. Como el colon derecho es más grande, ancho, que el colon izquierdo, que es más chico, el sigmoides, el colon descendente es más chico, el radio, pues definitivamente hay más presión. Por eso es que al haber más presión, ¡pum! va a botar más divertículos. Entonces, se asocia a la edad por el estreñimiento. Por eso. Entonces, esta parte es muy importante en su génesis. Ahora, un paciente puede tener su divertículo si no pasa nada, compadre. No pasa nada. Yo puedo tener divertículo, ¿qué problema hay? Te puede decir un paciente. Generalmente, hablando de la clínica, su clínica es tranquilaza. Es asintomático. El pata, a nivel de clínica, es asintomático. No se queja. ¿Ok? No, tranquilo, ¿yo? Tranquilo. Entonces, para poder entender un poquito este concepto, quiero invitarlos a ustedes a que analicen cómo se estudia el divertículo y las palabritas. ¿Ya? Entonces, la enfermedad, cuando un ser humano tiene estos divertículos, se llama diverticulosis. Vamos a ponerla acá. La enfermedad se llama diverticulosis. Diverticulosis. La diverticulosis, en el 80%, escúchenme, en el 80% no se complica. O sea, no se complica. Y es asintomático. Por eso es que la gran mayoría de pacientes, sus papás, sus abuelos, de repente tienen diverticulosis y nunca se han complicado. El problema ocurre con el 20% de la diverticulosis. El 20% de la diverticulosis sí se complica, señores. Ese es el problema. Ahí están las preguntas del examen. Ahí están las preguntas. Ese 20% se complica. Chama, doctor, ¿y con qué se complica? Se me está complicando la vida. Mira. 40% y 60%. La mayoría se va a complicar con una inflamación. Se inflama el diverticulosis. Se llama diverticulitis. Diverticulitis. Ah, mira. Y es más frecuente de dónde. Escriban ahí. ¿Dónde es más frecuente la diverticulitis? ¿A la derecha o a la izquierda? Por lógica. ¿Dónde será más frecuente? ¿A la derecha o a la izquierda con lo que estamos explicando en el gráfico? Escriban ahí, escriban ahí. ¿Están despiertos, no? ¿Están despiertos o están despiertos? ¿Dónde es más frecuente? ¿En la izquierda o en la derecha? Acá. Estaba cerrado, estaba cerrado el chat. Ya está, ya está abierto, ya está abierto. Pueden escribir ahí. Ya, ya. Lo habían cerrado. Que se callen esos muchachos. Están fregando ahí. Pero no. Vamos a habilitarlos para que puedan escribir su respuesta a los muchachos. Muy bien. Claro, pues maestro. Es en la izquierda. Pregunta clásica. Todo el mundo cae. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, el 40% de las diverticulitis se complica con hemorragia. Con hemorragia. Pucha madre. Va a ser hemorragia, doctor. No, doctor. Va a sangrar horrible. Sangra horrible. Pero es más frecuente la hemorragia en la derecha o la izquierda. Y le llamamos hemorragia por diverticulosis. Será en la derecha. Será en la derecha. Claro que sí. Claro que sí. Más en la derecha. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a originar una hemorragia digestiva baja masiva. Masiva. Una hemorragia digestiva baja masiva. A la miércoles. Y esto tiene que ser diferencial. ¿Con quién? Dime dos diagnósticos diferenciales. Dos. Nada más quiero. Uno. Angiodisplasias. Dos. Cáncer de colon. O sea, cuando tengas hemorragia masiva, piensa en angiodisplasias y luego piensa en cáncer de colon. Perfecto, doctor. Ha quedado clarísimo. Voy por ahí. ¿Vacán? Así vas a responder. Cuando te pregunten cuál es la hemorragia masiva más frecuente, es diverticulosis como hemorragia. Y cuando te pregunten cuál es la hemorragia digestiva baja más frecuente, otra cosa es más frecuente, hemorragia. ¿Sí? Pero es una cosa más suave. Ya vamos a ver en patologiando. No te preocupes. La diverticulitis generalmente es la clásica que va a aparecer, miren acá cómo voy a apuntar, con el dolor. En las preguntas tiene que venir dolor en fosa ilíaca izquierda. Definitivamente. Definitivamente. En este caso, siempre uno tiene que tener dudas, sospecha. Siempre tenemos que pedir la tomografía. Tomografía con contraste, señores. Pregunta de examen. Es con contraste. Siempre que quieras estudiar inflamación en la tripa, métele contraste. Quiero estudiar inflamación en el apéndice. Contraste, ¿no? ¿Verdad? Igualito, mete la pérdica y se lo hicieron. No falles, ¿ah? No falles. Pregunta para todos. ¿Se hace colonoscopía? No, no. No, no se hace colonoscopía. ¿Por qué, doctor, no se hace colonoscopía? Porque lo vas a perforar. ¿Y cuándo lo hago? Cuando le baje la inflamación. Que durará seis semanas. Seis semanas que se desinflame la vaina, lo estudias. Porque de repente quieres estudiar qué más hay, ¿no? Después. Pero agudo. En agudo. No. Ni fregando. Vas a fregar, hermano. Ni fregando. Entonces, con esto, más que feliz, más que tranquilo. Entonces, ahorita estamos en el mundo del diagnóstico de nuestra querida diverticulitis. Así que, hasta este momento, hemos diagnosticado, hemos hecho un poco la etiología, visto la fisiopato, y el diagnóstico. Ah, perfecto, doctor. Entonces, típico esta pregunta. Paciente mayor, hay tal edad. ¿Le duele la tumoración? Fosilidad izquierda. Ahí está la masa que se ha hecho inflamatoria. Está con peritonitis. Quiste de ovario, pedículo torcido. Oye, la señora tiene 60 años. Soy de chibolas. Cáncer de colon izquierdo. Pero, debuta más con distensión. No te ponen tanto un cuadro así peritonial, ya en las preguntas. Cáncer de mejiga. ¿Dónde está el problema de maturía? Diverticulitis complicada. Mejor. Fecaloma. No seas mal. Fecaloma te da todo el cuadro abdominal, pero peritonial no llega casi. Distensión, todo lo que tú quieras. Pero es importante. ¿Por qué inicia con dolor en cuadrante derecho? Porque te quieren confundir. Se ha hecho tanto obstruido. Está tan obstruido que se ha dilatado todo tipo Robson. Y te ponen eso de cuadrante inferior derecho para que te paltees. ¿No? Te palteaste. Te palteaste o no te palteaste. Cuando tú comienzas a leer eso. Te palteaste. Dudaste de tu capacidad. ¿No? Y eso es lo que generalmente pasa cuando no conoces los pacientes robots. ¿Qué tienen que hacer un estudiante de P grado? Ser un enfermo de los pacientes robots. En la academia nosotros le decimos pacientes robots. Es el término que hemos acuñado desde que nos fundamos. Para que todos entiendan que los pacientes de preguntas no son los mismos que ves en la vida real. Pero en un 80% se parece. El otro 20% es la experiencia de saber diferenciar uno y otro. Pero en el 80% si ustedes son unos aspectos teóricos y recuerdan todo. Van a ver que cuando van a la práctica pues es mucho más fácil dominarlo. Incluso en los exámenes nos preguntan tipo robot. No mezclado. Como para que puedan ir bien. Pero te mandaron una línea que te hizo dudar. ¿Verdad? Pero luego cuando sigues leyendo haces tu robotización y todo perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la operación de elección de una diverticulitis sigmoidea complicada con peritonitis generalizada? ¿Cuál es la operación de elección? ¿Qué cosa haríamos en esta situación? Creo que eres tú, Vanina. Checa ahí, checa ahí, checa ahí la máquina. Uno dice, no, ya he leído ahí Jarman. Pero ¿en qué momento, hermano? O sea, ¿en qué momento? Entonces la diverticulitis ya la diagnosticaste, ya aprendiste. Sí, doctor, yo aprendí a diagnosticar. Bacán, bacán. Ya diagnosticas diverticulitis. Bacán. Pero la diverticulitis puede ser no complicada o puede ser complicada. Sí, no, doctor. Claro, pero, hermano. Una diverticulitis no complicada es que no tiene ni peritonitis. Ni nada. Ay, ya no hay signos peritoniales. Claro, por eso es no complicada. Entonces estas peritonitis de acá nomás le das todo antibiótico y todo tranquilo. ¿Pero qué pasa cuando ya hay una colección? Las complicadas es cuando ya hay un tipo de colección, ¿no? Ya algo peritonial se vuelve incluso. Entonces, en este caso, tú tienes que analizar la situación. Tienes que hacer, o sea, está complicada, doctor. Y la complicación puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser tipo absceso, se hace una colección de pus cerca a la zona inflamada. Y acá aparece la clasificación de hinche. Por eso es que acá, esto de acá, cuando te habla del hinche, es cuando es complicado con el absceso. Pero también se puede hacer una fístula. Fístula. Una comunicación de la zona de pus a una vejiga, por ejemplo. Ojo, la fístula más frecuente es la colovesical. La clorovesical de vejiga. Colo a vejiga, porque te acuerdas. Y también hay otra, que es la segunda, que es de colon a vagina. Para que te acuerdes, la segunda pregunta de examen. Otra forma de complicación es la obstrucción. Se puede obstruir todo, se cierra todo y se fregó todo. También. Y otra, que se perfore, ¿no? Bueno, como una peritonitis cualquiera. Pero lo que más preguntan es la complicación tipo absceso. Y dentro de la complicación tipo absceso, vamos a poner acá, tenemos la clasificación de hinche. Hinche I1, hinche I2, hinche I3 y hinche I4. ¿Sí? La hinche I1 y la hinche I2 es como lo que vas a tratar sin cirugía. Generalmente lo puedes manejar así. ¿Pero cómo se hace eso? Normalmente, en la hinche I1, ustedes van a observar lo siguiente. En la hinche I1, el paciente en el colon tiene una colección pericolónica. Peri. Solo en esa zona. Entonces, le puedes dar antibiótico y no pasa nada. ¿Sí? En el hinche I2 puedes haber colecciones. Las colecciones generalmente son en retroperitoneo y en pelvis. Ojo, es lo más preguntado. Este es lo más preguntado. El hinche I2 es lo más preguntado. Pero lo más frecuente es la hinche I1. Este es lo más frecuente. ¿Ok? Y en hinche I2 tú puedes dar antibióticos y se puede drenar también. Drenaje. Siempre y cuando la colección sea mayor. Correcto. Muy bien. El hinche I2 es mayor de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, va bien el hinche I2. Les comento algo. En la práctica, casi el 80% de peritonitis son 1 o 2. O sea, como que se puede manejar medicamente. Y un poco porcentaje termina en cirugía. ¿Ok? En la cirugía vas a ver la peritonitis purulenta. Peritonitis purulenta. Y en el tipo 4, lo que vas a observar tú es la peritonitis fecaloidea. Fecaloidea. ¿Ok? Hay una neumotecnia que yo les uso a los muchachos para las preguntas de examen y les digo. La tipo 4, acuérdate de S. La tipo 4, acuérdate de la H de hipovolemico. ¿Para qué? Para que te acuerdes de H de Harman. H, H, H. Es una forma rápida para que te puedas acordar también. ¿Ya? En la práctica, normalmente, este... Y hipovolemico para que te acuerdes de shock, ¿no? Para que te acuerdes de la H de shock. Para que te acuerdes de la H de shock, así. Shock. Todas las preguntas que venga chocado el paciente, todo Harman. Ese es Harman. ¿Ya? En la práctica, para los exámenes, la tipo 3 también debería ir a Harman. Pero, hoy en el mundo, en la práctica, si el paciente está estable, solamente, está estable, joven, solamente se hace una recepción, se lava con 10 litros de cloruro y luego se hace una anastomosis término terminal. Ya, esa es la práctica. Pero en el examen, probablemente, van a apuntar siempre a Harman. Nunca venía una purulenta para que respondan porque es muy polémica. Porque las escuelas, el día de hoy, a nivel quirúrgico, son bastante conservadoras y tratan de no hacer Harman. ¿Saben por qué, chicos, se evita hacer Harman? Porque cuando tú haces Harman, lo que tú haces es, te vuelas todo el sigmoides, te lo vuelas, y el pata, le cierras la parte de abajo, esto lo coces. Todo esto lo coces y dejas la boca proximal a la pared. Y luego de tres meses, luego de tres meses, tú quieres hacer una reconstitución. O sea, quieres volver a unir el colon con la parte de abajo. Pero al hacer la reconstitución colorectal, solamente el 50% se logra reconstituir. O sea, quiere decir que hay un 50% de pacientes que no se van a reconstituir. Por eso que cuando alguien dice, voy a hacer Harman, la piensa dos veces. Porque ese paciente puede que toda su vida quede con Harman. Entonces, esa parte es muy importante en las preguntas de examen, cómo están planteándose. Entonces, chicos, ¿qué marcarían acá? ¿Cuál es la cirugía de elección en una diverticulitis sin movida complicada? ¿Qué marcaríamos acá? Al ojo, ¿no? De frente, Harman. De frente, ¿no? Abajo, ¿qué marcarían? La inflamación pericólica limitada con absceso por un cuadro clínico de diverticulitis. ¿Qué marcarían acá? ¿Cuál sería? Claro, mira, pericólica, ¿no? La palabra pericólica. Claro, muy bien, muchachos, muy bien. Tipo 1. ¿Bien? Entonces, ese esquema lo tienen que tener en mente. Y con eso se van a comer todas las preguntas tranquilamente de diverticulitis. A ver acá. Paciente mujer de 55 años con sospecha de diverticulitis aguda. Al examen se evidencia signos de descompensación. ¿Qué marcarían? ¿Cuál sería su actitud terapéutica? Al ojo. Al ojo. Al ojo. ¿Qué marcarían acá? Te dicen signos de descompensación. Es una palabra, doctor, muy como que... ¿Qué significa descompensación? ¿Qué significa? O sea, ¿no? Piensen. Piensen bien, ¿ah? Piensen. Es una pregunta muy mala porque no te dice el estado hemodinámico. Te dicen, te digo, diverticulitis y descompensación. ¿Qué haces? Yo te he dicho yo. Claro, Juan Pablo. Exacto. Esa es la palabra. Esa es la interpretación. Muy bien. O sea, ¿a qué se refieren? Cuando te dicen diverticulitis con descompensación. Chocado. ¿Qué haces? Tienes cirugía de urgencia. Y tienes una clave más completa. Cirugía de urgencia más antibiótico. Siempre marquen la clave más completa. La que te imagina más bonita. ¿Ya? Pero es muy importante. Abajo, ¿qué marcan? Paciente que según la clasificación de diverticulitis aguda se encuentra en hincha y cuatro. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado? ¿Te das cuenta que lo vuelven a repetir? Porque es una técnica. O sea, lleva procedimiento, ¿no? No es la técnica. Procedimiento de Jardín, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá, este año, este año, este año, hace dos meses, no, agosto, hace un mes, hace un mes, menos de un mes. Mira, mujer de 78 años, acude por dolor en fosilidad izquierda, asociado a fiebre y vómitos, antecedente estreñimiento. Mira, qué rico. Tú dices, ay, en ese momento quiero que te acuerdes de mí, me dedicas tu bola, me dedicas tu bola. Al examen, dolor a la palpación en fosilidad izquierda con defensa y descompensación positiva. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? Oye, míralo al ojo nomás, mano. Enfermedad pélvica, litiadas, infección, está regaladas. Está regaladas. O sea, es descarada. Descarada. Y acá, paciente previamente sano, acude al hospital por hemorragia rectal masiva. Hemorragia rectal masiva. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Oye, ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado en el esquema? Claro que sí, hermano. Lo primero, acuérdate. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si te ponen en el caso clínico paciente que viene con hemorragia rectal masiva? Hay tres preguntas que te podrían hacer cuando ves un paciente que viene con sangrado. La primera pregunta es, ¿cuál es la primera medida? La primera medida, cuando te vengas a una hemorragia de sangrado o bajo, es ponerle dos vías peripéricas. Tienes que estabilizar. O sea, tienes que hacer estabilización hemodinámica. Segundo, aparte de la estabilidad hemodinámica, te pueden poner en pacientes, estabilizó y todo, ¿no? ¿Qué urgencia que harías? ¿Qué actividad? Medida de urgencia. O sea, ¿qué procedimiento harías? Siempre cuando vengas con un pata que sangra un montón por abajo, tienes que colocarle sonda nasogástrica para descartar que no sea por arriba también. Número uno. Siempre todo sangrado por abajo, métele sus dos cloruros y sonda nasogástrica. Y luego, ¿qué harías para buscar el punto de sangrado? Lo primero para buscar punto de sangrado, punto de sangrado, es la colonoscopía. Normalmente, tú tienes que hacer colonoscopía y llegas hasta el colon derecho y a veces no se puede ver porque el sangrado viene tanto, lava, lava, lava. Pero si es una angiodisplasia, se tiende a autolimitar. Si es un cáncer de colon, te permite mirar. Entonces, es importante que tú entres en ese orden, ¿ya? Te pueden poner, primera medida de cualquier sangrado, acuérdate, estabilidad hemodinámica. ¿Cómo lo estabilizamos a cualquier ser humano? Dos vías periféricas, dos vías periféricas, ¿ya? Y le metan cloruro. Otra, dice, medida de urgencia de un paciente que ya lo estabilizamos hemodinámicamente. ¿Qué haría usted? Te ponen, sonda nasogástrica. Siempre, ¿ya? Y luego te pueden poner, para ver el punto de sangrado de este paciente con hemorragia masiva, ¿cuál es el examen que comenzaría? Colonoscopía. Tienes que mirarlo, hermano. Tienes que mirarlo, ¿ya? Te pongo otras preguntas posibles que pueden venir aquí, ¿ya? Abajo, dice, la hernia de Litrenc se caracteriza por la presencia de un saco herniario con... ¿Por qué lo hemos metido aquí? ¿Por qué lo hemos metido aquí? ¿Por qué? ¿Por qué he metido Litre en el mundo diverticular? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí me responde. ¿Por qué he metido Litre en el mundo diverticular? ¿Por qué? Porque, muy bien, porque es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo. Por eso. Y es una anomalía, un divertículo verdadero. Bien, bien, chicos. Divertículo verdadero. Bien. Bien, este divertículo y esta anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo es muy frecuente encontrarlo cuando uno está haciendo una intervención, ¿ok? Lo característico, lo característico, la clínica, digamos, más frecuente que uno ve en estos pacientes y dice, oh, este paciente, son asintomáticos. Los divertículos de Meckles son asintomáticos. Son asintomáticos. Más o menos, mira, este es el colon, esta es la válvula iliosecal, este es el ilio, ¿no? Y por acá está el divertículo. Así. Si tú lo mires, más o menos, está a menos de dos pies. Por eso es que menos de dos pies, te van a poner siempre, ustedes van a ver así, menos de dos pies, menos de dos pies, o sea, a menos de 60 centímetros de la válvula iliosecal. Generalmente, los niños son los que debutan, están en los primeros dos años. Eso es muy importante. Hay dos tipos de tejido, generalmente, se llama heterotrópico. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un tejido, por ejemplo, de estómago, o puedes encontrar un tejido, por ejemplo, de páncreas. Exacto, estómago o páncreas. Podrías encontrarlo acá. Y la del estómago es la que hace el ácido clorhídrico irrita la pared, y la del estómago es la que hace que sangre. Por eso es que estas patas sangran. ¿Sí? Es importante. Entonces, comienzan a sangrar así. Comienzan a sangrar. Entonces, hacen hemorragias. Hacen hemorragias, ¿no? Por la parte, más que todo, del estómago. Normalmente, se dice que al menos 2% de la población lo tiene, pero pasa asintomático, ¿no? Porque la mayoría son asintomáticos. Y cuando dan clínica, cuando dan clínica, o sea, cuando dan clínica, lo que llama la atención es, como es en edad periódica, la hemorragia digestiva baja. No es una hemorragia, generalmente, dolorosa o indolora. Dolorosa o indolora. Al toque, al toque, respóndeme, respóndeme. Hemorragia en menor de 2 años. Tenemos dos tipos. La dolorosa y tenemos la que no duele. La que no duele es Mechel. Y la dolorosa, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la dolorosa? ¿Cuál es la hemorragia que, ay, me duele la barriga? Y luego, ay, me siento bien. Y bota sangre. Muy bien, Sebastián. Intuscepción. Intuscepción. Entonces, metidos a la boca. Ta, 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 ta. Tienen que tenerlo. No pueden fallar. ¿Ya? Entonces, estos patas, normalmente, cuando pasan el diagnóstico, tú sospechas, ¿no? Es Mechel. Pero el diagnóstico, tú lo vas a hacer con gama grafía. Con gama grafía. Con tecnesio 99. Ahora, es importante que recuerdes algo. El paciente, cuando es asintomático, tratamiento, tengo asintomático y tengo el sintomático. Si es sintomático, nada, pero ya fue ya. A una resección intestinal, ¿no? Y si es asintomático, dos tipos de conducta. Si es niño o si es adulto. Si es niño, lo saco. Porque se lo complica más. Y si es adulto, lo observo. ¿En qué caso sé de esto? Cuando tú estás operando a un paciente por otra causa y en eso dices, oye, doctor, mire, tiene un divertículo de Mechel. Lo voy a sacar. ¿Cuántos años tiene? No es un chivolo de 16 años. Sácalo. Porque esa vaina se le complica. Más chivolos se complican. Adultos no se complican. Déjalo nomás. Entonces, esta parte es muy importante cuando tienes que hacer. Y en el sintomático resecas. ¡Tah! Sacas todo ese pedazo y luego lo vuelves a empalmar la tripa. Haces una resección de la tripa, que esté con la vaina. ¡Tah! ¡Tah! Lo vuelas todo esto y empalmas esto con esto. Nada más. ¿Verdad? Entonces, siempre preguntan hernia del litre, pero recordarnos del divertículo de Mechel. Vale la pena. Este muchacho nos va a estar acompañando. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Mechel, muchachos? ¿Cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Mechel? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué marcan? ¡Oye! ¿Qué marcan? Correcto. Muy bien. La hemorragia, pues, maestro. La hemorragia. Toda la vida. Lo mismo. Caramba. El divertículo de Mechel puede producir diverticulitis, ulceración y perforación. Bueno, debido a que esa estructura se encuentra, ¿qué cosa? ¿Quién es el culpable, el maldito, el desgraciado, el basura? ¿Quién es? ¡Epa! Muy bien. ¡Epa! Muy bien. Entonces, al toque tú tienes que mirarlo y al toque tienes que marcarlo. ¿Ya? Total, total. Muy bien, chicos. Muy bien.